Ya tenemos a Edson Pompa. Edson, la tercera es la vencida. ¿Cómo estás? La tercera es la vencida, martes 13. ¿Ya me escuchas, me oyes, me sientes? Todo, todo, ya. Estamos al 100%, Edson. Al 100% con las recomendaciones. Hablábamos que ya vienen las vacaciones de verano, que ya son los últimos exámenes finales, que ya queremos salir de la escuela a las personas que están estudiando, o queremos entregar nuestros últimos trabajos antes de irnos a la vacación. Y voy a empezar con Opus Clip. Les hablaba que es una aplicación de inteligencia artificial que nos va a ayudar a generar videos de alto impacto a través de la inteligencia artificial. Lo único que tenemos que hacer es, obviamente, descargarla o entrar a la página. Opus Clip, repito el nombre, es gratuita. Tenemos 30 videos gratuitos para editar, lo cual está buenísimo porque vamos a impactar a nuestros compañeros, a nuestros alumnos, a nuestros co-workers, a nuestros compañeros del trabajo, porque este tipo de videos, la verdad es que valen mucho la pena porque ya pocas personas están creando este tipo de contenido. Así que si lo hacemos nosotros primero vamos a quedar muy bien. Nos vamos a sacar un 10 y nos vamos a poder ir a la escuela. De ahí voy a ir con otra aplicación que a mí en lo personal me gusta mucho. Se llama EA Writer, como escritor de inteligencia artificial. Ojo, no es un escritor para volarte los trabajos de otros sitios, como lo podría ser ChatGPT, que ha recibido muchas críticas para este tema justo de los trabajos escolares, en donde todos los alumnos estaban robando la información. Aquí lo que vamos a hacer es que a través de la inteligencia artificial vamos a tener un editor de estilo, un editor de nuestros textos que va a ser, pues va a poder leer nuestro texto, va a ver si hay palabras repetidas, si está la sintaxis, las puntuaciones, todo el tema de la ortografía, que esté perfecto para que podamos entregar trabajos de alto impacto. Y si quiere, si queremos también va a poder agregar algunas cosas de textos, de otros sitios de internet que nos puedan ayudar a complementar nuestro trabajo, nuestros resúmenes, nuestros análisis en la inteligencia artificial. Ojo, no es como el ChatGPT que nos ayuda a generar un trabajo en segundos, sino que nos va a ayudar a mejorar nuestra escritura y nos va a ayudar, pues obviamente a poder tener una edición de estilo mucho más robusta en nuestros trabajos y poder quedar bien. Voy a irme de ahí con Tome. Tome es una aplicación y también una página de internet que nos va a ayudar a generar presentaciones tipo PowerPoint, pero con la inteligencia artificial, con los colores, la tipografía, genera incluso los slides ya con alguna información que también va a tomar de otros textos, de otros sitios. Pero siempre les recomiendo darle una leída y obviamente que nosotros hagamos el texto para que podamos generar y podamos tener esa confianza de que cuando la podamos explicar, pues no la estemos leyendo y que no nos demos cuenta, no se dé cuenta el maestro, sino que vamos a ocuparla como un complemento de la inteligencia para poder crear presentaciones de alto impacto. Y voy a terminar con Matway, como el camino de las matemáticas. Aquí la verdad es que es una maravilla porque vamos a poder generar y vamos a poder comprender las fórmulas matemáticas, de física, de química, de cualquier situación y materia que de repente nos cause un poco de conflicto, porque lo único que tenemos que hacer es tomarle una fotografía a la fórmula o el problema o la ecuación o el gráfico o lo que ustedes me digan, los vectores, lo que ustedes me digan. Y lo que va a hacer esta aplicación es que te va a ir explicando paso a paso cómo se hace esa operación hasta llegar al resultado, lo cual está súper bueno porque, por ejemplo, a mí de repente me piden ayuda a mis sobrinos para las fórmulas matemáticas y hay muchas de las que yo ya no me acuerdo. Con esta aplicación lo que vamos a hacer es ver paso a paso la resolución de un problema, de una ecuación, de una matriz, de lo que sea, para poder estudiar y entender cómo se llega al resultado final. Y de esta forma creo que con este tipo de herramientas podemos complementar nuestros exámenes finales, nuestros trabajos, nuestro todo para irnos y prepararnos para el verano. Así que, ¿cómo ves estas recomendaciones, Ni? Y para terminar con excelentes notas en este curso escolar y poder disfrutar de las vacaciones. Exacto, para irnos ya a la playa o a la ciudad que nosotros queramos con la familia, sin preocupaciones de que reprobaste o te fuiste extraordinario. Este es correcto. Esto, pues vamos a recapitular. Tenemos Opus Clip para hacer videos de alto impacto. También tenemos IA, Rater, para editar textos y es como para correcciones de redacción. Tome, que es para presentaciones de PowerPoint, pues para salirnos de lo que generalmente conocemos, ¿no? Para hacer otro tipo de presentaciones. Y MatWeight para comprender las fórmulas. Estoy como tú, mi querido Edson, que si te preguntan cómo hacer alguna fórmula matemática, ya no me voy a acordar, pero con esta recomendación que nos acabas de dar, nos ha salvado a todos. Exacto. Nos ha salvado, hemos salvado el universo de las matemáticas y de nuestros problemas, porque aunque digamos, ay, yo no quiero estudiar algo porque no tiene matemáticas, siempre vamos a ocupar las matemáticas hasta cuando vamos a la tienda y nos dicen, nos dicen, tienes tres pesos y te doy cincuenta, y que empezamos a pensar, siempre vamos a ocupar las matemáticas, entonces hay que aprenderlas bien y hay que estudiarlas todo el tiempo. Edson, muchísimas gracias. Oye, antes de despedirnos de ti, por favor, tus redes sociales para estar en contacto. Claro que sí, Edson Céntricos en Instagram y en Twitter y con mucho gusto por allá nos leemos. Muchísimas gracias, Edson. Ahora que la tercera fue la vencida, nos vemos la siguiente semana. Igualmente, que tengan un gran día. Chao, mi querido Edson. Siempre nos trae recomendaciones muy interesantes para la aplicación en la vida diaria. Es momento de un corte comercial, no le cambien, ya volvemos.